¡Y el palo más amiguitos y qué tal estáis! Bienvenidos al Nemo Comiturín de Mundo Pinchito Una serie épico-fantástica De dos tíos de treinta y pico Treinta y muchos en mi caso Casi cuarenta, me faltan meses Para cumplir los cuarenta Y... ¡Uy! ¡Tonacho! El niño crece, el niño crece Como, como, no, no solamente soy el único Primero de todo, gracias por vuestros likes ¿Eh? Ya sabéis que Ahora mismo La única serie que nos da de comer es Mundo Chiquito Y la única manera Bueno, a partir del 1 de agosto Habrá sorpresas en el canal Habrá, bueno, habrá una única sorpresa Y es que empezamos una serie nueva Vamos a parar Mundo Chiquito Mundo Chiquito es como el buen vino De vez en cuando hay que dejarlo reposar Efectivamente, chincheto, ir como la mierda Antes de tirar de la cadena, por favor No tiréis inmediatamente No me, eso tiene que coger cuerpo Claro No podéis dejarlo que se vaya Llamaste a Nacho Llamaste a Nacho y yo comentando esto igual media hora O sea, hablando de temas de mierda, básicamente Que es lo único que sabemos hacer ¿Qué piensa la gente, tío? Que directamente... Tira de la cadena No puedes hacer eso Hay que hacer comprobaciones rutinarias previas Efectivamente, primero Tienes que comprobar Te llenan los ojos Te llenan los ojos Has comido burro en quinta Te llenan los ojos No te llenan los ojos Pues, pues Tienes que aguantar un minuto más Eeeh Consistencia Tienes que evaluar Claro Cantidad Pasa de medio kilo O se ha quedado floja Efectivamente A ver ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tenemos medio metro mierda? ¿Qué tenemos? ¿Metro y medio? Todas esas cosas Hay que evaluarlas Chincheto Antes de tirar de la cadena Muy fuertemente Y luego Cuando se tira la cadena Se tiene que poner Uno firme Y cantar la canción De los caídos De los Estados Unidos O también soy el novio de la muerte De los legendarios Claro O el Ay Dios O el De los caídos De España Que también es muy bonito Y la trompeta ¿Cómo hace la trompeta? Espera ¿Cómo? No, no Por favor Un momento ¿Dónde estás, Nacho? ¿Dónde ¿Dónde te encuentras? Te veo Te veo Te veo Te veo Volando En la puerta de la morra Por cierto No hemos mandado todavía Los cheques regalos A los que hicisteis El himno de la morra No os preocupéis Llegarán También También tenemos pendiente La visita de The Grafo Y de ¿Cómo se llama el otro chaval? No me acuerdo Purrets Y Purrets A mundo pinchito Pero hay que pasar En los packs de mods y tal Y si ya nos cuesta Mandar un correo Pues imaginar Mandarle a alguien Un pack de mods Bueno Es cuando La pena No se alcanza Bueno Total A ver Podemos empezar así Todos los capítulos ¿Estás fijado? Tengo muchas cosas que comentarte Hace una semana que no grabamos Tonachio y yo Yo también chincheto Lo he aplicado todo en el móvil Hace una puta semana que no grabamos Entonces Hay muchísimas cosas que contar Por ejemplo La pelusilla de Folagor Pero por favor Por favor Por favor Por Folagor O sea Por Folagor Folagor A ver Tío Vamos a ver No puede ser He visto He visto He visto Una foto de Fumanchu Y una tuya Y no sabía No sabía Cuál había pedido Aliexpress Y cuál me había llegado No No me quedaba claro Alguien puede hacer Un montaje Alguien puede hacer Un pequeño montaje ¿Sabes? De El Fumanchu Que pides Aliexpress Versus lo que te llega ¿Vale? Ahí lo dejo Ya la temática Y el youtuber de éxito Que queráis poner en la foto Oye Allá cada uno Que elija a quien quiera Y que ponga lo que Folagor O sea Lo que él quiera O sea Tampoco estamos aquí Diciendo No, no Tienes que poner a Fumanchu A un lado Y a Folagor a otro O a Folagor No No O a lo mejor puede ser Fumanchu puede ser La DJ evolución De Folagor Que no quiera Te voy a confesar una cosa Te voy a confesar una cosa Cuando tú decías Estas semanas Allí yo Que tú decías La pelucía de Folagor Yo Como yo te sigo Yo te seguía la corriente Porque somos amigos Y yo digo Te voy a seguir la corriente Pero es que el otro día La viste La viste Voy a ver Voy a ver de verdad La viste La viste Claro, claro Digo a ver A ver qué es esto A ver Bueno, bueno, bueno Por favor Te voy a decir un mensaje Mira esto No te conozco Vale Pero un consejito de amigo Un momento El super consejito del día El super consejito de Tonacho ¿Por qué no coge los huesos? Ah Se ha petado aquello Para dejarte Para dejarte esa mierda No te dejes nada O sea Mi escoba tiene más pelos que tú A ver Vamos a ver Un niño chino De 12 años Un niño chino No Tiene más pelo del bigote Que tú Los niños chinos Apenas tienen pelo del bigote Tío Hay mujeres portuguesas Eso sí Eso sí Yo he visto He visto Las portuguesas Con el doble Con el doble de bigote Que Folagor Hay una vieja Folagor Pobrecillo Escuchale Estamos haciendo bullying Ya Pobrecico Pero vamos a ver Chincheto Por favor Es Es Si quieres parecer mayor Folagor De verdad Maquillate unas arrugas O algo O sea Tío Ponte una escana Van a venir Los folagorianos O como se llame Los folagorianos Me lo agarran con la mano Chincheto Lo que no puede ser Van a venir Los folagorianos Y nos van a freír a likes Porque saben Que lo que estamos diciendo Es cierto Estoy harto de que me pidan el carnet Cuando entro a las discotecas Para desrepediar Lo que voy a hacer Voy a dejar Pelusilla en la barba Y seguro que no me piden el carnet No Lo que te voy a pedir Es el certificado de minumbalía Certificado de minumbalía De Wilkinson Yo lo tengo A los 20 años me lo dieron Cuando me quería dejar Esa cosa Que te sale en la cara Sabes que dices tú Buah chaval Que bigotón tengo Y tienes 4 pelos Pero super largos Y ya Yo fui pelusillo Sabes que intenta Intenta Si lo rizas Si lo rizas Acabas pareciendo Dalí Pero tampoco es el caso O sea no No se trata de ir pareciendo Por ahí un pintor de éxito Se trata de parecer Un youtuber de éxito ¿Eh? Y no fue manchu Total Que Bueno vamos a dejar De perderos con la perilla De Bueno ¿De perilla? Pelusilla Pero es que Con la pelusilla de Folagor Es que me he llamado En el capítulo Una pelusilla de Folagor Ahí el clickbait ¿Sabes? Folagor en mayúsculas El clickbait Tío Y pasa esto Se afeita Folagor Y pasa esto No se afeita Folagor Y pasa esto A ver Te voy a decir una cosa Yo a Folagor no me conozco en persona Pero según es un tío de puta madre Es un tío de puta madre Es un tío de puta madre Es un tío magete Yo en general Yo en general soy feo Eso es consciente Lo mío Tú te pones de puntillas Para hacerte fotos Ya es verdad Es verdad Es verdad Es que lo reconozco Y mira que dije al camarero No me saques los pies Y el tío entiendo Ah vale vale Trago una a los pies Y la hizo ¿Sabes? Digo ¿Pero eres tonto o qué? ¿Pero tú eres tonto que gilipollas? ¿Pero tú eres tonto que gilipollas? Me veo tonto los cojones Claro Pero es que eso es chincheto Y lo peor es que claro Te pones de puntillas No te hacen la foto con tu móvil Y Claro Y pasa lo que pasa Y acabas pues eso En una sesión de corte inglés Y saliendo en Murcia Tú fíjate Folagor Folagor antes era Ahora claro Ahora con la perilla Folagor antes tenía Ahora parece que pasa una vieja No puedes El síndrome de pertegaz Que parecía una señora mayor El síndrome de pertegaz Pero Folagor es un tío guapete hombre O sea tú lo miras así de lado Es un tío guapo Joder Así de lado hijo de puta Sí Claro Tú lo ves así Y parece un tío guapete Luego Claro Se deja la peluseta Y pasa lo que pasa Youtubers Youtubers guapos Y youtubers feos Por favor Por favor Quítate esa pelusa tío Para youtubers Para youtubers feos Pues ya nos tienes a tonal chido a mí Que Además de verdad Que somos feos de cojones Eh Escucha Nos importa Nos importa Que a mí me lo dice Me lo dice mi madre Hijo Menos mal que eres listillo Porque la Porque guapo Porque guapo no eres Nosotros Nosotros Chinchito y yo Somos feos Pero Pero hacemos el amor De forma regular Bueno Digamos Yo todavía estoy en la cuarentena En los 40 meses ¿Vale? No te dijo 40 años Tu mujer Eh Sí Pero pregunté al médico Y me dijo que eran 40 meses Que eran 40 meses El médico que es amigo de tu mujer ¿No? Dices Eh Sí Fueron juntos a la universidad ¿Por qué? No Por nada Exacto Oye Toma 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 Agárrame este huevo Vale Vale Bueno Venga Pues entonces Pues eso A ver Tampoco necesitamos ser guapos No nos hace falta Somos resultones Resultones Eramos O sea Eramos No Eres Fuimos 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 En vuestra clase Que está Pues siempre El que hace El que se tira peos El que le sienta atrás El que tiene ya Bigote Como Fólagor A ver esto A ver esto Como lo rematas Eramos los graciosos Eramos los graciosos De clase O sea Los que Hacíamos los chascarrillos Oye Vas a hacer Vas a hacer El techo Mira Así No sé Como voy a hacer El techo La verdad Me he puesto Hacer esto Pero sí Podemos hacerlo Un poco Así Como en plan Cabaña Ya que esto Es del Twilight Forest Me parece bien Un poquito En plan Cabaña Y con unos troncos Cruzando Así como una viga Sabes O sea En plan Madera vista Madera vista Me encanta Por cierto No sé si lo habré comentado Alguna vez o no Pero Ah Tonachin El otro día Me hablaron Nuestras queridísimas Amigas Dos de azúcar Esas ¿Quiénes son? Dos Que sé Quiénes son Que sé Quiénes son Dos Dos youtubers De éxito Madre mía Como tú ¿Pero tú como yo O de verdad? No, no De verdad Ah, vale Sí, sí No Como tú Como yo Dice Menos matado Que estás hecho Tonacho Tú y yo Tú y yo Nos hemos quedado Para vestir santos Pero como dice una amiga mía Más vale quedarse Para vestir santos Que para desnudar Borrachos Efectivamente Y eso es una realidad Yo te voy a decir una cosa Que sí Que mucho vestir santo Y mucha hostia Pero ahí está la gente Viendo No sé ¿Eh? Te has leído últimamente Te has leído De los últimos 60 De los últimos 60 Vídeos De mundos chiquitos ¿Te has llegado a leer algún comentario? Yo le he dado un repaso por encima Por supuesto que no ¿Por quién me tomas? No, no Yo le he dado un repaso por encima Pero porque Estaba casi sin hacer nada Y dije ¿Qué hago? Pues un repaso por encima ¿Sabes? Y Joder tío Ahí Tenemos Tenemos difícil Atención en algunos Que no se enteran de nada Tenemos Excesos de cariño de otros Que da igual lo que hagamos Que les encanta ¿Sabes? Alguno me decía Otro puto capítulo Que se pasa metido entre 8 flores El puto chincheto Ay chincheto Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve cariño Ahí se ve Ahí se ve el amor ¿Sabes? Ahí se ve cariño Ahí se ve amor Yo os voy a contar Os voy a contar una cosa Sobre vuestros amigos ¿Vale? Que ahora no A lo mejor no lo sabéis Pero os voy a contar una cosa De vuestros amigos Cuando Cuando vosotros quedáis O os veis con un amigo O habláis con él por teléfono O lo que sea ¿Eh? Hay dos tipos de amigos Uno El que te gusta en la puta cara Por ejemplo Hola Que Que eso siempre son de fiar ¿Sabes? Está estipulado así Son de fiar Son majos Eh Pero luego Si tenéis un amigo Que cuando se despide De vosotros Dice Oye tío Encantado de verte Joder Me alegra mucho verte Venga Oye Venga Nos vemos Un abrazo Chao Adiós Desconfiad Es hijoputa No es de fiar Toracho ¿Tengo razón o no? Eh... Un amigo de verdad Se despide diciendo Que te follen Jilipollas El que tenéis Que tenéis Hijoputa Claro Y tú tienes que responderle Pues ala Que con la misma herramienta Tenéis piesturo de dientes O algo así ¿Sabes? Efectivamente Y ahí se nota Ahí se nota El cariño de un colega Eso es un amigo de verdad Un amigo que dice Hola ¿Qué tal estás? Yo bien ¿Y tú? Oye pues nada A ver si nos vemos Que hace mucho que nos vemos Por eso hace mucho que nos veis Jilipollas Por eso ¿Por qué eres imbécil? Por eso Porque No sabes No tienes No tienes que coger puntillo Cuando Tonacho y yo pasamos una semana sin hablar Y quedamos Y decimos Eh, ¿tú qué? ¿Qué de qué? ¿Payaso? Pues ¿qué de qué? Tú, jilipollas ¿Qué, grabamos? Pues claro, imbécil Pues venga, vamos a darle ¿De qué vamos a hablar? Pues de nada Ahí vamos a improvisar como siempre, payaso Esas son conversaciones de calidad Esas son Conversaciones que te da un amigo de verdad Conversaciones de calidad Claro, eso es calité O sea Luego Algún día Algún día ¿Cómo vas a rematar el techo, chicheto? No tengo más madera Lo dejamos así Toma, tío Lo dejamos así Que está muy bien Toma, anda Sí, tíramela cerca, hijo de puta ¿Veis? Eso es amor Eso es cariño por un colega Eso no es un Yo os voy a decir como dirían otros youtubers Uy, muchas gracias Amigo ¿Qué habría hecho sin que me dieras la madera? Maricón Venga, hombre Así no Así no Así no O sea, me tiré la madera y lloré a mi hijoputa Tíramela más lejos ¿Sabes? O sea No sé si notáis la diferencia entre un amigo de verdad Y un coleguilla ¿Vale? El que te da las gracias amablemente Eso no es un amigo Eso lo podéis mandar a tomar por culo Toracho, ¿te has fijado? Muchos me habéis pedido ¿Te acuerdas? ¿Has visto esos vídeos? ¿Qué vídeos? Los de muchos me habéis pedido Ah, pero eso es chincheto Eso es chincheto Eso es el primero de YouTube O sea, el otro día Hemos recibido cientos de cartas en mi apartado de correos Y el apartado de correos lo abres Y hay una telaraña ¿Sabes? Y una carta de correos que dice Como vuelvas a no pagar el recibo Te cancelamos el puto El puto apartado de correos ¡Gilipollas! Yo recibo La última vez que hice No, hace mucho que no lo hago La última vez que lo hice fue de verdad Cientos Cientos Pero, no, pero Llevo tiempo pensando Digo, me cago en la puta Digo, voy a hacer otra vez el correo Lebrel Tengo una carta que enviaron súper bonita Digo, voy a leer esa carta Y el resto me la envíes O yo qué sé Digo, o cojo de las primeras Que seguro que nadie se acuerda ¿Sabes? Y la vuelvo a leer ¡Hostia! Esa día es buena ¡Claro! Hostia, coger ¡Ey! Releyendo a mis suscriptores Ya, o sea, me molaría Ahora, fuera de broma Me molaría a volver a hacer otra vez el correo Lebrel Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que Yo lo llamaba el chinche mail Ah, el chinche mail Pues yo el correo Lebrel Pues porque yo soy un tío original Claro Y eres un gilipollas Y un gilipollas ¿Veis? Eso es un colega de verdad Un amigo de verdad Te va a decir que eres un gilipollas ¿Cuándo? Cuando le apetezca No, no, no No tiene que haber un motivo concreto El gilipollas Yo le voy a hacerle mando un audio De vez en cuando le mando un audio a otro macho Pero es que un youtuber de éxito Sin vocalizar, joder Eh Tío, es cierto El otro día estuve mirando Vídeos De youtubers ¿Eh? Porque claro Como no estaba Tonacho Pues dije ¿Qué hago? Pues voy a ver si vamos copiando a alguien ¿Sabes? O sea A ver si encontramos a alguien a quien copiar Alguien de calidad Alguien de éxito Alguien Alguien con potencia Escucha Escucha Tonacho Una poca mierda No vocaliza ni Dios O sea Tú y yo somos Sexpirianos O cervantinos Depende del idioma que utilicemos O jitanillos Mira, las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas tienen mala rima Ya Un rima con fonagor Ah, no Con la Con la concha de la lora La concha de la lora Escucha He estado viendo vídeos de youtubers de éxito, tío Y te juro Te juro Que me he dado cuenta de una cosa La moda es No vocalizar Sobre todo En el saludo Chillar como locas Chincheto Chillan como locas Y chillar 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 como locas ¿Por qué chillar? Pero estoy ¿Por qué chillar? Pero tengo cara de estar sordo Hijo puta Para que me peguen esos berridos Que tengo que poner el volumen al 2 Al 2 Tengo que poner el puto volumen Miki Burustia ¿Qué estás poniendo ahí, tío? Eso que es como decir De corbejón, ¿ahí o qué? Sí, es un corbejón Que tiene musgo Corbejón con musgo Musgado Todo musgado El otro día El otro día El otro día Llamé a Bueno, una conocida empresa de seguros No diré el nombre ¿No dirás que fue AXA ni nada? No, no, no No voy a decir eso No, no fue AXA, de hecho Pero bueno, da igual ¿Cuál fuere? Llamé porque se me ha caído un toldo Tal cual, se me ha caído un toldo Y llamé para que me lo arreglaran Y me dicen No, 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 no Tenemos que Hacer una comprobación Con el Instituto Nacional de Meteorología Te lo juro, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí O sea, lo que estás oyendo Yo flipé La verdad es que flipé bastante Me dije, bueno Comprueba lo que te salga la polla A mí que me dice Arreglame el toldo y punto Que se ha caído Total Que me llegan Me mandan una carta Una carta, tracho ¿Quién manda cartas hoy en día Que no es un banco? Pues un seguro Y me dicen Que como el viento Los kilómetros por hora del viento No superó Los 40 kilómetros por hora Ese día ¿Vale? No sé si recuerdas Que hice un viento en Madrid Y unas lluvias de la hostia No, no recuerdo Bueno, no recuerdo Porque no era de aquí Pero yo se me acuerdo De aquí, de Madrid Como todos Hostia 40 kilómetros por hora Tonacho Que saqué al perrito Que saqué al perrito Si se me vuela Pero bueno, vale Y dicen que 40 kilómetros por hora El día de autos ¿Vale? Muy bien, perfecto Y que no me pagan el toldo Que no me pagan la reparación Digo, perdona Digo, pero ¿En serio? Digo, es que es un elemento exterior De la casa Digo, ya claro Porque es un toldo Digo, ¿qué clase de gilipollas Por un toldo para adentro? O sea A ver ¿Sí o no, Tonachín? Hombre, ya te digo Pues me dice ¿El toldo para adentro? Pues no sé Pues se ve que en esta Uy, que así digo el nombre Se ve que en esta conocida Empresa de seguros Sí que ponen los toldos para adentro Pues me dice la tía Bueno Yo lo que puedo hacer Es aperturarle una incidencia Digo, pues me vas a perdonar, bonita Que yo los toldos los pongo para afuera Digo Pero tú A ver si aprendes a hablar Porque aperturar No puede estar peor dicho De lo que lo has dicho tú Digo, no se apertura nada No se apertura una puerta Se abre una puerta ¿Vale? Se abre un cajón Se abre una caja Y se pone al día Pero aperturar Aperturar Es que te pegaba una hostia Con la mano abierta ¿Sabes? Que te está doliendo Hasta tus nietos Aperturar Pues como no me pagaron el toldo Dije Pues esta te va a quedar puesta Así que Me dijo Uy, disculpe Por favor Digo, no, no Si no es una cuestión de disculparte No, si disculpada estás Hermosa Pero que cuando forman No forman bien Aperturando cosas Digo, bueno, pues nada Mándame un técnico Digo, porque por lo menos La mano de obra y el El este no me lo cobráis ¿No? Y me dice No, no Lo que no cobramos es la visita Ni el presupuesto Ni las piezas Me cobran la No, no me cobran la visita Me cobran la mano de obra Perdón Así que nada Aquí estoy esperando Como un gilipollas A que vengan a Arreglarme el puto toldo ¿Qué te parece? ¿Y tú por qué tienes El toldo abierto? Escucha Pues yo el día del viento Pues no estaba en casa Tonacho ¿Y qué te diga? ¿Los toldos se cierran? Yo que sabía Que iba a hacer Esos tiempos Esos vientos Y esas Tonacho Pues Sabía yo 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 esto lo habría Yo te cobraría todo Tú eres un aperturador Yo sí que soy aperturador Espera que te quito esto No Esto no me gusta No, no, no Estoy probando Estoy probando Estoy probando Estoy probando Estoy probando Vale Lo que estoy viendo Es que en vez de poner Antrochas aquí En las esquinas Le voy a poner Unas Firefly Oye Ha quedado esto Orfebre Orfebre total Negro ¡A que sí, tronco! ¡Joder! Oye Pues les favoritos Pues les favoritos Comentad Y nos vemos Tomorrow En el canal El Mamerto este Mamerto Mañana grabas tú ¿Verdad, hijo de puta? De Dios Vaya Nos hemos pasado Estamos en el minuto 21 Pues por el culo Te voy a un amuno Hasta mañana Hasta luego He 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 he